¿Has robado la montañita del jardín de High School? ¿Haces un esfuerzo sobrehumano para subir a tu salón después del comedor? ¿Te ha enseñado la misma aquí? ¿Has curado todos tus males con la manzanilla en la enfermería? Entonces, no cabe duda de que eres una verdadera Villacaritana. Pero, ¿qué tan bien puesta tienes la espalda de Villacaritas? Hasta tres días arriba de la rodilla. Soy Fernanda Pinto, de La Prom 40. Y yo, Almuelo Hortado, de La Prom 41. Y les presentamos los Villacaritas Fan Facts. Donde vamos a poner a prueba cuánto conoces la historia de Villacaritas, así como te sabes la canción. ¡Cómete la papa y déjame el culo! Ya, chicas, se escuchan. ¿Dónde abrió Villacaritas sus puertas? ¿Y qué hay actualmente en ese lugar? A. En la cuadra 15 de la Avenida La Molina, donde ahora queda el chifa de Molicentro. B. En la cuadra 2 de la Avenida del Sur, en Chacarilla, donde ahora hay un edificio. C. En la cuadra 4 de la Avenida Ugartecha, en Rinconada, donde ahora solo está la portada. Si querés que sé de dónde fue, ponlo en los comentarios y comparte este video con toda la fila en Villacaritanas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro próximo video para enterarte de la respuesta.